¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Brian Steven Pinilla Benitez, a mí me gusta bailar mucho, mi pasión es eso, yo me levanto, miro al mundo, me peino y de una vez a bailar. Mi corazón no puede vivir sin el baile, yo bailo está con rabia, ese es como mi motor. La Comuna 13 tiene 160 mil habitantes, digamos de esa población hay 12 mil, 15 mil habitantes que pertenecen a la población afrocolombiana. Nuestros padres llegaron a la comuna a poblarla también junto con muchos mestizos y como que el revolver ese mestizaje con ese estilo afro hizo surgir algo distinto. Mi vecino, él es totalmente blanco y dice que él es negro, pero justamente es eso, la influencia que hemos tenido nosotros los afros sobre él y sobre todo Zonbatá. Zonbatá ha sido un nicho muy importante en la comuna porque ha hecho visibilizar lo que hoy es la Comuna 13, no desde el lado de la violencia sino desde el arte, la cultura, la música. Mamá, leo el día aquí porque yo bailaba mucho, mucho, bailaba en el vientre de mi mamá y eso es lo que me gusta hacer. Yo estudio en Eduardo Santos, yo estoy en sexto, me gusta bailar, me gusta hacer de todo, pero más me gusta bailar. Para entender qué es Zonbatá, empecemos explicando qué significa el nombre. El nombre de Zonbatá está compuesto de dos palabras, son y batá. Son como al son del tambor, al son de la vida. Y batá, pues es la madera con que se realizan unos tambores que se llaman batá. Esos tambores son sagrados y se interpretan o se tocan en una tribu que se llama los yorúas. Y tiene como dos eslogans. Uno que es mi palenque porque cuando conocimos San Basilio de Palenque vimos que, digamos, la Comuna 13 era también como ese territorio donde nosotros podíamos ser libres, en donde podíamos expresar y sobre todo desde ahí comunicarnos con el mundo. Entonces, para nosotros la Comuna 13 es un palenque. A mí lo que me gusta es bailar. Esa es mi pasión. Y chao. El otro eslogan es, no solo el blanco simboliza la paz. Y eso tiene que ver todo con nuestra herencia y con nuestra identidad como afro. Y es que, pues la gente relaciona siempre el color blanco como el color de la paz, con el color de la tranquilidad. Y nosotros quisimos poner ese eslogan dentro de nuestro nombre precisamente para aludir. Y es que, digamos, los colores ni nada en el mundo tiene como una definición determinada. Ya, ya, ya. Hablaron de la temática, claro, de los afros. Soy afrodescendiente. Tú sabes muy bien que yo vengo de Avellaco. Lo mío viene por herencia. Soy como Martin Luther King, recambiando mis derechos con ciencia. Así es que viene, ya lo pueden entender. Soy como Michael Nesdame, el libro que lo voy a exponer. Y es que yo sueño en un mundo donde los blancos y los negros convivamos. Tú sabes muy bien. Así es que suena, sí, real, paz, lo que suelto. Tú sabes muy bien que de esta manera desperto. Las trenzas se hicieron porque es un mapa para escaparse de tirano que ahora nos maltrata. Y, che, ya, así es que viene duro. Lo digo, la cosa tú sabes muy bien por seguro. Es que vengo haciendo desentrego. Soy como la mamá de tu pa porque soy orgulloso de ser negro. La Comuna 13 tiene 160 mil habitantes. Digamos, de esa población hay 12 mil, 15 mil habitantes que pertenecen a la población afrocolombiana. Mi vecino, él es totalmente blanco y dice que él es negro. Pero justamente es eso, la influencia que hemos tenido nosotros los afros sobre él y sobre todo Zonbatá. Si tú vas a Santo Domingo, si vas a la sierra, es como una sola montaña, una sola ladera que tenemos ahí. Esta comuna es diferente. Porque esta comuna, digamos, al frente donde estamos viendo, no sé si alcanzan a ver los postes que están incrustados dentro de la montaña que van subiendo, unos blancos. Ese es el metrocable. Y, digamos, el AfroTour no es propiamente un proyecto de Zonbatá, pero nace de Zonbatá y nace por una inquietud de cómo hacer un turismo más comunitario, más equilibrado, en donde realmente se ponga en el centro de la discusión a la comunidad. Este lugar es muy simbólico para nosotros y tiene mucho más sentido arrancar el recorrido por aquí y no por las escaleras eléctricas porque creemos que aún mantiene esa memoria. Tiene como que esos sucesos que pasaron, no para hacer como un asunto amarillista, sino recordar para no olvidar. Es cierto, recordar que aquí pasó algo, que fuimos muy pocos los que pudimos sobrevivir de esa violencia o de ese conflicto tan fuerte que se vivió. Y que realmente lo que yo quiero que se lleven de este primer momento es que una cosa como la que pasó aquí en la Comuna 13 no puede volver a pasar en ninguna parte del mundo. Y si nosotros estamos cerca de ese lugar, pues nos vemos en la obligación de levantar la mano y decirle, venga, yo conozco de primera mano la historia de la Comuna 13 y sé que las armas no les ayudó a transformar su territorio ni a cambiar todo lo que pasaba. Porque realmente es tratar de solucionar un problema de armas alzadas con más armas y realmente los que quedamos en medio fue la población civil. Uno de los asuntos más importantes cuando nosotros tenemos ese contacto con ese primer cassette en donde estaban consignados como esos grupos de rap, África Bambata, Un Tan Clown, DMC, digamos fue una conexión muy importante y digamos nosotros tuvimos como una recepción muy amplia lo que era la cultura del hip hop y así adoptamos no solo la música sino también la estética que acompañaba, por ejemplo, la cultura del hip hop. Pantalones anchos, gorros, chaquetas grandes y nosotros siempre éramos un combo por ahí de 10. Pero con eso nos pasó algo muy positivo como una discriminación positiva y es que a partir de todo ese conflicto que estaba viviendo la Comuna 13 a finales de la década de los 90 y comienzos de la década de los 2000 nace ese fenómeno en Medellín que son las fronteras invisibles. Entonces que básicamente nadie puede pasar de un barrio a otro pero nosotros contamos con la fortuna y con la discriminación positiva de que por la vestimenta, porque la gente ya tenía cierta recordación de quién éramos nosotros y nos reconocían como los raperos podíamos pasar de un barrio a otro sin que hubiera problemas. Recuerdo muy bien que nosotros veníamos del Salado hacia acá hacia el 20 por la parte de arriba y siempre había una vigilancia ahí, hey, quietos, 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 ustedes quiénes son, que no sé qué y ya se asomaba uno, hey, no, déjenlo en pasar, que esos parceros son los que les gusta esa música loca, que pase, que pase. Y así nosotros casi que éramos los únicos jóvenes en ese momento que podíamos pasar de un barrio a otro. Yo vivía anteriormente en Belén, sino que, bueno, después nos desplazaron de allá y llegué aquí a la Comuna 13. Gracias a Dios mi tía nos dio un terrenito donde vivir y todo. Entonces ahí construimos una casa. En ese tiempo conocí a John Freddy, Nene y John Jaime, que tenían como un grupo de rap, algo así. Entonces nosotros como nunca habíamos conocido nada así, qué rap, qué es eso. Entonces llegamos y empezamos a como a imitarlos, a rapear supuestamente, ya éramos todos unos raperos. Entonces éramos rapeando con ellos e intentábamos hacer lo mismo que ellos hacían. Entonces como uno era tan pequeño, 6, 7 años, uno normalmente hacía lo que los más grandes hacen. Gracias a Dios tuvimos una gran influencia que fueron estos chicos. Y entonces éramos los super, ya el super grupo de los raperitos y éramos ahí todos andando. Inclusive hasta le imitábamos la forma de vestir. Así yo se podría decir que llegué a Zonbatá gracias a ellos. Gracias a Dios desde chiquita me gustó siempre bailar. Entonces ese fue mi camino. Antes de bailar oficialmente en Zonbatá, bailé en otras partes. En el colegio, ahí yo hasta jugué voleibol. En fin, yo hice todo lo que pude en la niñez, todo, todo, todo. Y digamos que eso fue gracias a eso, a la influencia que nos dieron estos chicos, estos muchachos con su grupo, se llamaban, si no me acuerdo, se llamaban Afro Renacer de la Juventud, yo me acuerdo. En ese tiempo, entonces digamos que primero eran un grupo juvenil, cuando ya fue Zonbatá ahora sí los instrumentos, empezar a ensayar en la escuelita. Entonces ya y ya, ya empezó esta locura que hoy día todo el mundo conoce. El lugar donde yo vivo, digamos esta plaga de niños, y ellos lo que piensan es destacar su próximo grupo de danza, de música, o sea, ser mejores que uno. Entonces uno al ver eso, uno como que, guau, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Qué está pasando? Las nuevas generaciones quieren replicar lo que ya han visto. Y, por ejemplo, en este momento, hay varios chicos, formaron su grupo solo. Lo formaron solo, dicen que ya Jaira, somos tu competencia. Y yo, excelente, los espero. Me dicen así, pero son niños entre los 6 y 12 años. Y yo, ah, no, hágale, yo los espero. Entonces cuando me salen con esas cosas, yo como que, ah, no, sencillamente Sombatá ha dejado una gran semilla en cada uno, y ahora los chicos quieren como hacer lo mismo que uno hace. Quiero que se conozcan, que hagan amigos, somos una familia. Somos una familia, no mire a nadie como extraño, no se sienta extraño. Con todo el cariño, con todo el corazón y con todo el amor del mundo, bienvenidos y bienvenidas. Ya Jaira me llevó a conocerlos a todos y ahí comencé a bailar con ellos. Y ahí iba aprendiendo, iba aprendiendo, hasta que aprendí. Sombatá es como mi alma, mi corazón, y yo también los quiero mucho. Sombatá nace como de esa idea de tres jóvenes, casi adolescentes, por allá en 1998, cuando John Jaime, Carlos y mi persona decidimos crear nuestro primer grupo de rap. Sombatá, ahí yo creo que se da el primer paso para lo que hoy se conoce que es Sombatá. Mi Bombi también es como Mido. Él también es como parte de mi familia, yo lo quiero mucho. De Corrinches King, hito que se expande en el globo terráqueo, que próximamente conquistará el espacio. Porque así me he enseñado, yo así me he criado, mi vida yo he guiado, ok. Con un cosito negro empezó esta historia, desde la 13 Sombatá con muchas glorias. Es el principio de una memoria, de toda mi historia, en mi trayectoria. Yo estoy devolviendo lo que a mí me dieron. Yo nazco en Sombatá como artista. Yo sé el poder que tiene el arte, ¿cierto? Entonces, yo fui el primer semillero que tuvo Sombatá. Te puedo decir que yo nunca he podido ser profesor de Sombatá, pero porque Sombatá siempre tuvo en la cabeza... A los artistas de Sombatá siempre nos han cuidado mucho. Entonces dijeron, déjelo, aunque él se enfoque en eso. Por eso entré a estudiar música en Edafit. Por eso estoy con mis coreógrafos todo el tiempo. Por eso estoy siempre buscando la idea para el video. ¿Qué siento por mis alumnos y mis alumnas? Realmente orgullo porque no es como si yo llegué, ay, es que venga, vamos a bailar. No, ellos mismos tuvieron esa iniciativa de decir, profe, es que yo quiero hacer esto. Profe, es que yo quiero realizar esto. Y como llegar y encontrar que ellos sienten esa necesidad de pertenecer, de estar y de mostrarse, a mí me llena de mucho orgullo. Y yo siempre les digo, es que háganlo en que ustedes pueden. No solo aquí, donde sea que vayan, ustedes van a ser capaces. Yo con mi color de piel me siento bien. Y yo veo a los otros, es normal, yo me siento normal. Yo los veo y normal. Hay gente de otros países que también se va a bailar como así como yo y me siento bien verlos. Por eso yo creo que hemos hecho grandes cosas aquí. Y es tanto que ya hoy día hay grupos en todas partes que quieren también sobresalir y mostrarse. Y todos son de tez morena, todos quieren como mostrar ese lado afro que tienen. Por eso me gusta tanto la Comuna 13, porque yo voy a otras comunas y allá no se vive tanto el ser afro como acá. Inclusive hay chicos afros que no conocen su misma historia afrodescendiente. Obviamente es por la falta de información y todo, pero tampoco se les sienten esa necesidad. En cambio acá todos son como, es que yo soy afro y me gusta este estilo de música. Yo soy afro y me gusta este baile. Yo soy afro y me visto así, me peino así. Y entonces eso ha sido una, en gran parte, de influencia de Zumbata. Recuerdo muy bien que nosotros veníamos del Salado hacia acá, hacia el 20, por la parte de arriba, y siempre había una vigilancia. Y, hey, quietos, 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 ¿ustedes quiénes son? Que no sé qué. Y ya se asomaba uno, hey, no, déjenlo pasar, que esos parceros son los que les gusta esa música loca. Que pasen, que pasen. Yo nazco en Zumbata como artista. Yo sé el poder que tiene el arte, ¿cierto? Entonces, yo fui el primer semillero que tuvo Zumbata. Para mí ser afro es cultura, arte, música, alegría, historia, sobre todo historia. Porque ser afro realmente, o sea, acarrea una gran historia no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Y yo digo que eso es lo que nos hace querer tanto lo que somos, respetar tanto y hacer respetar nuestra cultura. Porque, digamos que a nuestros ancestros le quitaron mucho y nosotros queremos como recuperar eso que ellos le quitaron, esa tradición. Es querer, digamos, que nuestra música llegue a un punto en que todo el mundo la pueda escuchar. Porque la música afro es una, digamos, un estilo de música que cuando, cualquier persona la puede escuchar. Y siente ahí mismo como la chispa de la alegría. Pero es porque eso es la música afro, esa alegría. Y esa música está hecha para eso, para que la gente se sienta feliz. Y escucharla y sentirla. Por eso es que nosotros somos así como tan disparados, por decirlo. Mi mamá y mi papá son del Pacífico Colombiano, son del Chocó. Mi mamá es del río San Juan. Mi papá es del río Baudó. Yo no sé cómo hicieron para cuadrarse. Mentira, sí se encontraron en un zampacho en Quibdó. Y ya entenderán por qué soy así corrincheros. ¿Me entiendes, loco? Entonces, todo eso hace que tú eres mi asento. Y yo soy nacido y criado aquí en Medellín. Pero no es el paisa arrastrado tradicional. Pero es por todo eso. Porque el asentamiento donde vivíamos siempre ha sido afro. Siempre ha sido de personas que vienen de diferentes partes de Colombia y son negros. ¿Sí me entiendes, loco? Entonces, cada una de esas cosas hacen que mi tradición, yo prefiero un biche que cualquier whisky. Yo tomo biche, caballo. Yo no tengo jefe con nadie. Un arroz bochinche, la sopa de queso. O sea, tanto en la comida como en todas las tradiciones, siempre se están cuidando. Yo no me peino porque sí. Yo sé que esa es la historia de cómo se liberaron mis ancestros. El color es por ser y a cruz. Cada una de las cosas que hago es por algo. Entonces, lo que me han dado mis padres como herencia tiene que ver con toda mi diáspora. Y eso hace que lo veas reflejado en mí. Yo no estoy diciendo que yo soy la pámpara o el mejor del mundo. No. Pero me esfuerzo cada día por garantizar que ese esfuerzo, eso que le implemento a mi arte, haga que algún día alguien diga yo quiero ser como él. Y ya que está pasando, me esfuerzo cada día más para que de verdad sí digan es que ser como él sí está bien. No como que, no, yo soy un rarito más. Mi mamá dice que yo soy un extraterrestre. Pero me esfuerzo es en eso, en dejarle un buen legado a la gente. Yo creo que más que un legado, un sentimiento. Que la gente cuando escuche Bombi, hace así. Entonces yo creo que vamos haciendo un buen trabajo. El arte de Zombata es un arte que resiste, es un arte que está cargado de simbología, de significado. Y creo que no es solamente Zombata, ¿cierto? Yo creo que al menos en esta comuna, que es donde yo conozco muy bien como esa postura desde el arte, no solamente ha servido para, digamos, plasmar, digamos, conciertos o hacer actividades, sino que creo que ha sido el motor y ha sido en donde se ha anclado la transformación que hoy vive la Comuna 13. Y por supuesto Zombata hace parte de eso, con un arte, poniéndole ese matiz y como esa cuñita del arte afro. Y creo que esta comuna en particular ha hecho su transformación y ha hecho su duelo y ha construido todo ese mensaje de resiliencia y de memoria basado en el arte y más específicamente en la cultura del hip hop. Para mí el arte es, digamos, otra herramienta para poder desarrollar nuestras habilidades, nuestro potencial, además de poder tener un proyecto de vida. porque, ay, es que yo quiero ser un gran artista, un músico. Ya, ahí tienes tu proyecto de vida. Lo único que toca es, con ganas, compromiso y sobre todo con mucha responsabilidad, seguir adelante para realizarlo. Yo hice un video que fue con J Balvin. Me sentí muy orgulloso cuando lo vi. Me tomé una foto con él y estuve compartiendo mucho con él y él es muy bueno. A mi mamá le dijeron que si yo quería bailar en un video de Maluma, entonces mi mamá me dijo a mí. Entonces yo tenía que hacer un video bailando y, por ejemplo, mamá se lo mandaba el que le dijo a ella y ya él se lo mandaba a Maluma. Y Maluma dijo que sí, que quería. Yo cuando sea grande quiero ser el mejor bailarín de todo Colombia, de todo el mundo y también quiero ir a muchos países, conocerlo. Música Gracias por ver el video.